La mayoría deberíamos buscar antes que tomar un curso de técnica de doblaje, que eso es otra cosa, deberíamos estudiar actuación, deberíamos tener las herramientas, porque para llenar a un personaje realmente, necesitamos tener los elementos histriónicos para llenarlo realmente y genuinamente, porque eso ustedes todos lo notan, ¿no? Notan cuando un doblaje va por otro lado, cuando la voz va por un lado y el personaje va por otro. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más, yo soy Carlos Sagaón, feliz de darles la bienvenida a esta entrevista con un grande del doblaje, a mí me encanta su voz, me fascina su trabajo, creo que tiene muchas cosas importantes para compartirnos y estoy muy feliz de recibir a Raúl Anaya, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, espero que todos estén bien, un gusto estar con ustedes y aquí estamos. Eso es todo, y pues bueno, ¿qué creen? Hace poquito, y ya lo vieron también en el canal, salió la película de Super Mario Bros, y como tu gorra lo indica, eres Mario. ¿Cómo te sientes de decir soy Mario Bros? Pues sí, 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 me siento feliz, me siento orgulloso, me siento, antes que nada, me siento muy agradecido por la oportunidad, tanto de Luigi, que me contempló, Luigi es el director de la película, Luigi Suárez, que me contempló, que me contempló y algo vio en mí que pensó que podía funcionar para el personaje de Mario, cosa que le voy a estar eternamente agradecido, le voy a estar agradecido a todos los implicados, a todos los involucrados en el proyecto, a todos mis compañeros, porque si bien es cierto que somos los representantes sónicos de todo un esfuerzo, tampoco debemos olvidar todo lo que está detrás, empezando por el director, todos los involucrados en este proyecto, que es un proyecto a nivel internacional, por lo tanto, la presión para todos es fuertísima, ¿no? Entonces, los productores, los ingenieros, yo les mando un abrazo, y todo este resultado, si es que les llegó a gustar todo lo que vieron y escucharon, también es resultado de un esfuerzo conjunto, que se ve reflejado tal vez en nosotros, en nuestra voz, pero que tiene atrás a muchísima gente trabajando fuertemente y con todo el corazón en un proyecto que, pues que todos llevamos en el corazón, yo creo que es intergeneracional, tanto chicos, como papás, como abuelos, como niños, como nietos, siempre tenemos a Mario y tendremos a Mario en nuestro corazón, ¿no? Entonces, agradecimiento absoluto para todos. Es una película que nos cumplió el sueño a muchas personas, que estuvimos esperando muchísimo tiempo, y luego cayó una pandemia, y entonces más y más tiempo de espera, y había mucho ruido, no sé si tú lo llegaste a ver, hubo mucho ruido en el fandom, ¿no? Porque había mucha gente que sospechaba que iban a traer Star Talents para esta película, y la sorpresa fue un doblaje de muy alta calidad. Pues sí, también en ese sentido, desde mi punto de vista, por eso también Mario, dentro de la historia del doblaje mexicano, es importante. Ya habíamos tenido algunos precedentes en ese sentido, como por ejemplo Shrek, con Alfonso Obregón, que siendo él el papel, teniendo el papel protagónico, no buscaron a un Star Talents, sino vieron el talento de Alfonso, y él fue el que protagonizó a Shrek. Entonces ya teníamos, por ahí a un lado, un leve vestigio de lo que podía ser. Pero en este sentido, la voz de los fans, la confianza de Universal, todo se conjuntó para que esta película, tal vez por primera vez, fuera un evento de esta magnitud, prescindiendo de los Star Talents. Y aquí yo me gustaría ser muy claro, no quiere decir que estemos peleados con los Star Talents. Entonces, simplemente, por nuestra experiencia, nosotros como actores, somos actores en todo, nada más que somos especializados en doblaje, tenemos un mayor expertise en este ramo. ¿Cómo lo puede tener un actor de teatro? ¿Cómo lo puede tener un actor de televisión, de cine? No quiere decir tampoco que un Star Talent no haga un excelente trabajo. Tenemos ejemplos pasados en los que los Star Talents han hecho trabajos excelentes, ¿no? Pero lo importante de esta película es que siendo un producto a nivel internacional tan importante, está representado única y exclusivamente por el ámbito del doblaje, en el cual creo que se dio un excelente trabajo, y afortunadamente creo que todos quedaron muy satisfechos con el resultado. Al menos tu hermano no va a morir por dejarlo solo. Al menos morirá sin que tu padre crea que no eres nadie, ¿no? No, mi papá también piensa que no soy nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, vámonos a la contraparte, porque revisando tus proyectos, hay un proyecto que a mí me encanta, me gusta mucho tu trabajo, Kung Fu Panda, ¿no? Donde justamente está protagonizado por un Star Talent. ¿Cuál es tu opinión? Porque al final, yo creo que con el paso de los años, es un doblaje que se recuerda con cariño en general. Y tú hiciste a Mantis, que dicho sea de paso, gran personaje. ¿Por qué haces eso? ¿Qué cosa decir a las de antes de algo no lo convierte en un movimiento especial? Es como decir, ateras de poder, o tórax de hacer sándwiches. Sí, es muy divertido, ¿no? Muy divertido. Muy divertido. Ese es un buen ejemplo. Yo creo que Omar Chaparro hizo una muy buena interpretación de Kung Fu Panda, ¿no? Ahí te olvidas realmente que es Chaparro y se metió perfectamente bien en el espíritu, ¿no? Y en las características del panda, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese se me fue el nombre. Exacto. Y lo hizo perfectamente bien y creo que es uno de los ejemplos en el cual los Star Talents están muy bien representados. Ahora, yo con Mantis, Seth Rogen creo que es el que hace al... le pone la voz en inglés. Yo ya lo he hecho en algunas otras películas. Entonces, pues ya tenía ciertas referencias en cuanto al color de voz, en cuanto a la interpretación. Entonces, pues también fue por medio de casting y pues también muy afortunado de haberme quedado con ese personaje que, pues a pesar de que no tiene mucha participación, las que tiene son muy fundamentales y son muy chistosas, ¿no? Son muy acertadas. Yo me acuerdo de la escena esta donde lo dejan agarrando el puente al solito y yo decía, no manchen. O cuando le hace acupuntura, ¿no? Ándale, qué maravilla de personaje. ¿Y lo hiciste también en la serie? En la serie, sí. Lo hice en la serie y lo hice, creo que sacaron unos cortos y unas películas y unas cosas. Y sí, sí, sí lo hice. Mantuve el personaje, afortunadamente. Qué bueno, qué bueno, porque creo que ya todos asociamos a Mantis con tu voz. Qué bueno. Tenemos que entrar. Pero el maestro Shifu dijo... ¿De verdad tienes miedo? Hasta el maestro Pollo va a entrar. Y salió a su mamá. Oye, y por ahí, estábamos hablando hace un ratito de Mario, pero... Es importante mencionar que no es el único personaje importante del mundo de los videojuegos que has hecho. Ahora bien, por supuesto, Mario es traído al mundo del cine, pero en Halo, ¿no? Hiciste un personaje muy importante, el jefe maestro. ¿Qué tal? El deber de un soldado es proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. Ella dijo lo mismo una vez, lo de ser una máquina. Master Chief. No, bueno, pues es que sí también... Fíjate que también dentro de la historia de Master Chief, para mí también fue una cosa sorprendente, porque obviamente la mayoría de los personajes, pues no importantes, porque realmente para mí todos son importantes, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que puede ser más famoso o el que no. Todos tienen algo, y yo creo que una responsabilidad como actor es darles el respeto a cada uno de los personajes que merecen, ¿no? Yo creo que no hay personaje pequeño en ningún ámbito, ¿no? Del quehacer artístico, ¿no? Todos son importantes. Entonces, obviamente, a veces no sabemos cuál es el desarrollo de un personaje que hacemos. Yo cuando empecé a hacer Master Chief, seré totalmente sincero, no lo sabía, no sabía perfectamente qué alcance iba a tener, o qué alcance ya había tenido. Yo empecé creo que en el tres. Creo que las dos primeras entregas, digo, nuestros amigos que nos ven, lo sabrán mucho mejor que yo. Pero creo que uno se hizo en una versión castellana, se hizo en España, y otra se hizo creo que en Los Ángeles. Entonces eran como, eran localizaciones un poco ajenas a nosotros. Cuando llega aquí la tres y hacen un casting, yo no tenía mucha idea de lo que pasaba con la historia de Halo. Yo lo hice realmente un poco en la ignorancia del personaje. Me explicaron qué es lo que necesitaban, me dieron todos los elementos necesarios para hacer la prueba. Y cuando me quedo y hacemos lo primero, empiezo a ver que el desarrollo del personaje es increíble. Y empiezo a ver que la penetración de Master Chief es muy grande y que es una persona, un personaje muy querido en el mundo del videojuego. Y en ese sentido pasa exactamente lo mismo. Cuando empiezas a concientizar la importancia de un personaje que ya has tenido, es cuando empiezas a tener esa responsabilidad por hacerlo cada vez mejor. Porque sabes la penetración que tiene y sabes la responsabilidad que tienes con los fans. Porque los fans, en este caso, hablando puntualmente de Master Chief y de la saga de Halo, saben todo. O sea, no los puedes engañar. O sea, tienes que ser realmente honesto, tienes que ser realmente verdadero con el personaje para no engañarlos. Porque a ellos es muy difícil engañarlos, ¿no? Saben todo absolutamente y saben si lo estás haciendo con cariño y si no. Y les mando un saludo a todos. Oye, fíjate que nos han platicado en ocasiones aquí en el canal que el doblar videojuegos o el grabar videojuegos es un poco diferente a lo que es doblaje per se. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el proceso para grabar videojuegos? Bueno, en la localización de los videojuegos, pues de repente tiene su complejidad porque te mandan ciertas líneas que tú debes emular. Te mandan a veces referencias en inglés, te mandan a veces ciertas descripciones del personaje que vas a hacer. A veces tienes una imagen visual del personaje y en muchas ocasiones no. Entonces, a veces es un ejercicio de imaginación. Tienes tú junto con el director, y eso sí quiero ser también muy claro y muy puntual, el trabajo de doblaje, el trabajo de los videojuegos, siempre es conjunto con el director, porque el director es el que tiene la visión total del proyecto. Nosotros, obviamente, pues al haber sido elegidos por un casting o por el mismo director, pues somos la herramienta que el director piensa que es la adecuada y la idónea para darle la voz en nuestro idioma, y en nuestro país a veces, o en una región, a este personaje. Entonces, no podríamos hacer realmente nada si no es por el director. Todo lo que vemos y nos gusta es porque el director está ahí atrás diciéndonos una y otra vez cómo hacerlo. El director es el que tiene todo el bagaje, toda la historia, todo el entorno del personaje. Él nos lo explica y nos dice qué es lo que quiere. Y entonces, en muchas ocasiones, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo el personaje? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Está enojado o no está enojado? Y muchas veces no tenemos los elementos suficientes físicos como para vestirlo como lo vestimos con una película. Entonces, la labor imaginativa ahí es verdaderamente importante en conjunto con la dirección del director. Entonces, sí varía un poco. Obviamente está dentro del mismo ámbito del doblaje, pero tiene ciertas variaciones que si lo hacen, si hacen el trabajo, lo hacen muy diferente. Así es, efectivamente. Ahí está, amigos. Ese es un punto importante, es un tema que no habíamos tocado aquí en el canal y que creo que también es importante para hacer conciencia dentro de todo este universo. Eso. Hablamos ahorita de las comunidades de fans, por ejemplo, la de Halo, ¿no? Y si hay una comunidad de fans que creo que es muy grande y muy importante y que va creciendo, es la del anime. Es impresionante los fandoms de anime. Y por ahí tienes un personaje muy conocido en One Piece. A Red, ¿no? Así es, a Shanks. Lo perdí apostando por una nueva era. He peleado muchas veces y tengo incontables cicatrices. La que me molesta ahora es esta de aquí. Sí, también es chistoso porque el director también me decía, mira, Shanks es un personaje fundamental dentro de la trama de One Piece. Pero ¿sabes que casi no sale? O sea, en infinidad de capítulos me mencionan, hablan, ¿no? Estoy siempre presente en el recuerdo, en la mención, pero pues muchas veces no salgo en los capítulos, ¿no? Sin embargo, eso no es lo de menos. Lo que realmente da orgullo, pues es que estés interpretando un personaje que tenga tanto peso en la trama como es Shanks, ¿no? Sin duda alguna. Y ahora bien, siguiendo con estos proyectos que son ambiciosos, has tenido muchas participaciones en el mundo de los superhéroes, particularmente con Marvel. Has tenido algunos personajes importantes ahí. Por ejemplo, has hecho al Capitán América en versiones animadas. Tal vez no quieras ser un superhéroe, coronel, pero este es un buen momento para ponerse esa armadura. Pantera, necesitamos juego de cobertura. Rody, vaya por su armadura y los entretendremos mientras podamos. Sí, 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 ha estado también muy padre. Y yo me acuerdo, digo, les pido disculpas de antemano, porque a veces mi memoria, yo después de cinco años en esto, no la tengo tan fresca, pero al Capitán América lo hice en un proyecto muy, muy bonito, en dibujos animados, pero era un poco como parodia. Y eran dibujos animados diferentes, como para niños y todo este rollo. Entonces, me acuerdo que ese proyecto yo lo disfruté muchísimo. Y siempre es un gusto darle también la voz a un superhéroe tan importante dentro del universo de todos estos superhéroes que ahora están tan de moda. O que siempre tal vez han estado tan de moda, pero ahora tienen mucho más penetración con las películas, con las series. Entonces, el Capitán América, pues también, ¿no? Siempre va a estar en mi corazón. Y siempre, quiero también establecer una cosa, siempre voy a estar muy agradecido, porque siempre hay gente que te toma en cuenta para algo. Nosotros, por decisión propia, como actores, pues aunque uno quisiera, oye, me encantaría ser este personaje, si los directores no tienen, o no te toman en cuenta, o no piensan que tienes las cualidades para hacerlo, pues aunque quieras no vas a poder. Entonces, es muy satisfactorio que te tengan en cuenta para ese tipo de personajes y que tengas la fortuna realmente de poderte quedar con ellos y de interpretarlos, ¿no? Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante entender que es un proceso que no es solo de los actores. Que hay un director, que ahora con la grabación remota, benditos ingenieros de verdad que se rifan de sobremanera. Entonces, y es un negocio, ¿no? También hay que tomar eso en cuenta. Claro, claro, pero también ahora ellos son básicos en el desarrollo de todo este, de la industria, ¿no? En muchos niveles, o sea, con la vía remota, pues ellos han cargado un poco sobre sus espaldas, ¿no? La responsabilidad de que el trabajo y que el producto sea un producto de calidad, ¿no? A pesar de toda la dificultad que puede haber trabajar, que puede haber, que puede existir trabajando en la vía remota, ¿no? Porque a veces obviamente las condiciones pues son diferentes. Nosotros a pesar de que como actores tratamos de invertir y dar un buen producto, ¿no? A nivel tecnológico, en este caso de sonido, de cabinas, de todo esto, pues no se puede comparar a veces con la inversión que un estudio tiene, ¿no? Claro. Y entonces ahí también entra el trabajo de los ingenieros, ¿no? Tratar de igualar, de compensar, de homologar todos los audios tan diversos, ¿no? Como los podemos mandar como todos los actores, pues tenemos a lo mejor diferentes características en nuestras cabinas, ¿no? Y en nuestros micrófonos. Y es labor de ellos unificar, homologar todos esos audios tan diversos y ofrecerles a los escuchas, a los espectadores, pues un trabajo de calidad. ¿Y te gusta la grabación remota? A mí sí, sí me gusta. Sí, definitivamente. Pienso que tenemos un mundo que es prepandémico y postpandémico. Tenemos que entender que esto fue una... Es un hito en la historia universal. En los libros de historia de un futuro va a salir la pandemia del COVID. Así es. Nosotros lo vivimos. Y no podemos pensar que el mundo que resultó, ¿no? De esa pandemia sea el mismo que el que vivimos antes de la pandemia. Ya cambiaron muchísimas cosas. Simplemente el tema de la inteligencia artificial... Está cañón. Se está preocupando, no solo a nosotros, sino a todo el mundo, ¿no? Correcto. Por todas las consecuencias, tanto positivas como negativas, por todos los pros y contras que puede traer. Esas cosas increíbles que podemos... Y que vamos a poder hacer a través de la inteligencia artificial, pero también todas las otras cosas que pueden llegar a causar un conflicto social, tecnológico, económico, laboral, ¿no? En ese sentido, así como la inteligencia artificial, también nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo post-pandémico en el cual cambiaron muchas cosas. Y eso es el trabajo vía remota, ¿no? Debemos entender que también no podemos escaparnos de los llamados presenciales, cuando son realmente importantes. Pero también tenemos que entender que se puede trabajar vía remota teniendo la ética profesional de tratar de ofrecer nosotros como actores, como locutores, como cualquier persona que trabaje en la voz, un producto bueno. Y realmente mucha gente en la pandemia, pues, se dedicó a invertir en sus cabinas de una forma importante, ¿no? Vamos a comprar una interfaz importante, vamos a hacer nuestra cabina, nuestro estudio, vamos a hablarle a un ingeniero en audio que nos ayude a conformarlo, cuál es el micrófono más adecuado. Entonces, también eso, las empresas lo deben, yo creo, considerar, ¿no? Entonces, para ciertos proyectos, creo que es importante no desechar el trabajo vía remota y para otros, pues, ir vía presencial y ese híbrido es el que nos va a ayudar a sacar más trabajo y de mejor forma. Exactamente, es un modelo híbrido que creo que va a funcionar, sobre todo también con la sobredemanda de producción, ahora con todas estas plataformas, que si Netflix, Amazon, surge una nueva cada vez que parpadeas, entonces sí es importante estar, o sea, tener o hacer la mayor cantidad de elementos, de talento y de trabajo posible, ¿no? Exacto, ofrecer, ¿no? Y ofrecer respuestas también y ofrecer buenas respuestas, ¿no? Así es. Porque en el doblaje hay una cosa que son los retakes, que son las correcciones que se hacen ya cuando se elaboró, cuando ya se hizo un trabajo. Pues los retakes ya pueden ser inmediatos trabajando de vía remota, ¿no? O sea, necesito que me hagas este cambio, inmediatamente uno los graba y los envía. Y el trabajo, pues, se eficientiza muchísimo a través de la forma remota. Entonces, yo creo que no hay que satanizar, ¿no? Ninguna de las formas de trabajo, siempre que hay que agradecerlas. Y lo que yo sí creo que es importante es, como actor que quiere trabajar vía remota, es ofrecer una buena calidad en audio. Es invertir en nuestro trabajo, es invertir en nuestro negocio, ¿no? Entonces, entre más podamos ofrecer calidad, pues, más posibilidades de trabajar vía remota vamos a tener. Estoy totalmente de acuerdo. Amigos, siempre es importante para nosotros tener esta discusión de argumentos en torno a la grabación remota y grabación presencial, porque es un tema que llegó para quedarse sobre la mesa. Me parece importante que lo hablemos. Estábamos hablando del tema de los superhéroes, ¿no? Antes de irnos a este tema, hay otros que podemos mencionar, Howard Stark, Abominación, pero hay uno que a mí me parece importante y creo que se recuerda con nostalgia, a Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos. ¡Qué gran trabajo! No, es cierto. No jugué. Me quedé a estudiar igual que todos los nerds. Y después de 15 años, soy una de las grandes mentes del siglo XXI. Sí, y es un buen personaje también. También es de, no sé, de los iniciadores de los superhéroes, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, yo creo que desde los 60s, ¿no? Empezaron a tener presencia, ¿no? En los medios, en los cómics, después en los dibujos animados. Casi al mismo tiempo, me puedo equivocar, pero sí son muy semejantes al Hombre Araña, por ejemplo, que empezaron a tener ese boom. Y ese personaje también es muy querido. Fíjate que tengo buenos recuerdos de él, porque la distribuidora en ese entonces, que no me acuerdo cuál es, pero hizo una, que ya no se estila, hizo una fiesta. Y entonces en esa fiesta coincidimos los actores de la película y los actores de doblaje. Es, creo que, una de las pocas experiencias que he tenido en ese sentido. Entonces, pues era muy padre de repente ver al actor, ¿no? No nos los presentaron, pero los vimos de lejos. Y aún así, pues fue una buena experiencia, ¿no? Y creo que he sido una de las pocas en las que yo he tenido esa vivencia, ¿no? Pues de ver al actor al que estaba doblando. Oye, qué locura. Es bueno, porque mira, a fin de cuentas, nunca hay que dejar a un lado que nosotros, como actores de doblaje, pues estamos como ahorita tú y yo. Mira, este, lo que ven aquí, pues es el centro de trabajo de todos los días, ocho horas. No nos vemos algo en estas ventanas que de repente gente como tú nos ofrece, ¿no? Para que nos conozcan. Pero fuera de eso, y por ejemplo, hace unos años no nos conocía nadie. Somos los, como dicen, ¿no? Los mineros de la actuación. Entonces, de repente tener ese tipo de retroalimentación y de exposición, pues siempre se agradece, ¿no? No estamos acostumbrados. Exacto. En mi caso, yo no hago, no doy muchas entrevistas. No tengo ese expertise de saber qué hablar, cómo hablar, cómo... No lo tenemos. Muchos lo tendrán más, otros menos. Pero es parte de la naturaleza de nuestro oficio, ¿no? Así es. Estar siempre en una cabina detrás de un micrófono. Y ese tipo de experiencias, pues al menos a mí, se me quedan grabadas y se me hace como una bonita experiencia de estar con mis compañeros de elenco, ¿no? Otros actores de doblaje, Pepe Antonio Macías, Jessica Ortiz. Ahí estábamos, ¿no? Entonces compartir con ellos y verlos a estos actores, a los cuales de alguna u otra forma estamos dentro de su interpretación en nuestro idioma, pues es una cosa que no se olvida. Claro. Oye, ¿cómo te ha ido justamente con esta nueva tendencia en la que los actores de doblaje ya no son anónimos, cada vez se conoce más y hay gente que hace contenido y hay TikToks de repente de las voces de y se hacen virales y ahora hay gente muy mediática y demás? Sí, no te vemos tan presente en redes sociales como a otras personas. Gracias por aceptar esta entrevista. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te ha ido? Pues sí, mira, no sé si sea un... Tú me podrás ayudar más en este sentido. No sé si sea una cosa generacional. Obviamente, yo estoy un poco... Soy mayor que muchos de mis compañeros de doblaje que ahorita están teniendo ese auge. El manejo de redes también es muy importante para ellos porque tienen el conocimiento de cómo manejar sus redes. Claro. Yo, por ejemplo, estoy en redes pero no les doy mantenimiento, no subo muchas cosas, a veces no comento, lo hago muy esporádicamente, mientras muchos de mis compañeros sí es como una parte fundamental de su quehacer, ¿no? Es subir, comentar, subir mucho contenido y no solamente en una red, ¿no? Sino en todas las que existe, ¿no? O sea, no sé, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ¿no? Y eso se me hace muy bueno. También es bueno para nosotros tener ese... ese escaparate, ¿no? Que nos hace falta y que nos hizo falta, ¿no? Y que ahorita se está solventando a través de la actividad en las redes. Obviamente, mira, yo siendo de la... un poco de la vieja escuela, ¿no? Soy como más bien la intermedia porque la vieja pues son los grandes, ¿no? Estamos hablando de Arturo Mercado, el señor Colmenero, o sea, muchísimos, ¿no? Que son de la vieja escuela, yo soy como de la intermedia. Pero independientemente de eso, de repente yo creo y siempre lo he pensado que a pesar de que no tenga el conocimiento del manejo de redes, sí me gusta cuando mi trabajo habla por mí, independientemente del manejo de redes. Porque muchas veces cuando ven mi trabajo y les gusta, me invitan, me dan solicitudes de amistad, ¿no? Entonces es la red a veces la que me busca. Ah, qué bonito. Es la red a veces la que me gusta. Oye, qué padre se quedó esto. Podemos, no sé, qué opinas de esto. A veces piden saludos, a veces piden lo que sea. Pero yo lo siento así, para mí es muy satisfactorio, ¿no? Ese tipo de cosas que sin ser yo un experto en el manejo de redes, de repente siento que aunque no sea muy grande, hay una pequeña retroalimentación de gente que me aprecia por el trabajo que ve en pantalla. Claro. No por mi manejo en redes. Eso. Y entonces a mí, por mi generación, por mi edad, no te sabría decir por qué, lo siento más satisfactorio y me llena más, ¿no? Ya aprenderé a manejar las redes en su momento, que ya estoy en eso porque creo que es una situación que debemos aprender todos en algún momento si nos dedicamos a esto, pero por lo pronto con esas pequeñas muestras de afecto, aunque no sean muchas, aunque no tenga un millón de seguidores, me llenan el corazón, ¿no? Y me dan muchísima satisfacción. Es que yo creo que es una delgada línea, o sea, al final la gente te conoce porque eres actor, por tu trabajo en doblaje y no por ser el famoso en redes sociales que además hace doblaje, Exactamente, exactamente y creo que mis compañeros que pueden compaginarlo, pues está súper bien, ¿no? Porque es gente talentosa, son actores de doblaje y además saben manejar sus redes, entonces es una combinación ganar-ganar, ¿no? Está maravilloso. Yo tengo que acceder también a ese punto, pero te digo, a lo mejor yo creo y la explicación que le doy a lo mejor es muy simplista, a lo mejor no, pero a lo mejor es generacional, ¿no? No es lo mismo pues un joven que siempre se ha manejado con las redes, o sea, de hecho hay generaciones, no sé si sea tu caso, pues que han crecido con las redes, ya cuando nacieron ya había redes, ya había internet, ya había, ¿no? Para nosotros de repente, pues fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, pero poco a poco, espérate, espérate. Se viene. Eso es todo. Oye, y otra de las cosas que siempre se discuten y me parece importante es, se ha mencionado mucho el doblaje como una especialidad de la actuación, imprescindible es el estudio de actuación para hacer doblaje. Sí, no, imprescindible. Imprescindible. Por alguna u otra razón que desconozco, no quiero pensar que es una tendencia mercantilista o alguna cosa por el estilo, pues han surgido muchísimas escuelas de doblaje. No creo que esté mal porque de repente pues tienen a personas que dan los cursos, que enseñan, que son muy capaces. Pero desde mi punto de vista muy personal y dentro de la nomenclatura de lo que estamos haciendo, dentro del nombre, no somos doblistas, doblajeros, dobladores, somos actores de doblaje. Dentro de ese concepto, el más importante es actores. Somos actores. Tal vez ahorita por diferentes circunstancias en cada uno de los que conforman a los actores de doblaje, al universo de actores de doblaje, estamos aquí. Pero yo creo que todos lo intentamos de alguna forma. Todos hicimos un casting para una película. Todos a lo mejor actuamos y nos subimos tal vez en algún momento a un escenario de teatro. Todos intentamos hacer comerciales de televisión. Todos intentamos acceder a otros medios de expresión actorales por azares del destino, por la razón que tú quieras. Acabamos aquí y encontramos a lo mejor el nicho ¿no? De donde somos, de donde nos sentimos más cómodos, donde podemos hacer tal vez las cosas mejores. ¿no? Podemos desempeñarnos mejor. Pero somos actores. La mayoría deberíamos buscar antes que tomar un curso de técnica de doblaje, que eso es otra cosa. Deberíamos estudiar actuación. Deberíamos tener las herramientas porque para llenar a un personaje realmente necesitamos tener los elementos histriónicos para llenarlo realmente y genuinamente porque eso ustedes todos lo notan. Notan cuando un doblaje va por otro lado, cuando la voz va por un lado y el personaje va por otro. No se debe notar el doblaje y en ese sentido la forma de lograrlo es teniendo si no, tal vez no siendo actor, sino tal vez no teniendo una carrera universitaria de actuación. Sí debes tener una preparación actoral indiscutible. Es totalmente necesario y es obligatorio que lo tengas, que hayas estudiado actuación de alguna u otra forma. Así es. Ahora bien, según lo que leí, corrígeme si estoy mal, pero ¿eres también comunicólogo? Sí, también estudié en la de ciencias políticas y sociales. Ok. ¿Crees que el estudio de la comunicación va paralelo o va a la par o se complementa con la actuación de alguna manera? ¿Crees que te nutrió de alguna manera para hacer doblaje? Por supuesto. Yo creo que el término correcto desde mi punto de vista es el complemento. Mira, lo que yo pienso, quiero ser muy claro, estos son puntos de vista personales, no quiero que piensen que esto es la neta del planeta. no, son cosas muy personales, son puntos de vista que espero les puedan ayudar de alguna u otra forma. El hecho de haber estudiado comunicación, yo siento que me ayudó mucho en la interpretación porque creo que es básico para un actor tener un bagaje cultural, tener vivencias, o sea, leer, aprender a través de la lectura. Qué importante es. Ajá, aprender de vivencias humanas a través de la literatura. Eso te enriquece como ser humano y entre más rico como ser humano seas, entre más vivencias tengas, tienes más herramientas para ser un buen actor. Exacto. Es más, me atrevería a decir, con todo respeto, que puede ser que haya excelentes actores que no hayan estudiado la carrera de actuación, pero que tengan una riqueza de vida tan grande, ¿no? Que tengan y comprendan. Parte de la actuación es esa comprensión humana y esa comprensión humana la tienes en base a todas sus experiencias y lo que te da la comunicación es precisamente eso, ¿no? La capacidad y la oportunidad de entrar a ese mundo, porque bueno, tú lo sabes si eres comunicólogo, tienes que leer un mil y un libros de todos los tipos, sabores, académicos, literarios, tienes que leer de todo. Eso te enriquece y cuando entras al mundo de la actuación, pues tienes un bagaje, tienes material de dónde echar mano y eso es maravilloso, ¿no? Sí necesitas saber, necesitas saber qué pasó con los nazis, qué pasó con, ¿no? Este, los griegos, o sea, necesitas tener ese, porque llegará un momento en que a ti te dan un papel de, ¿no? Pues de Platón y dices, pues a ver, ¿qué sé de ese entonces, qué sé de ese entorno, qué sé de esa vida, ¿no? Tienes que saber y se complementa perfecto, a pesar de que todo actor necesita investigar y empaparse de su personaje, si tú ya tienes una idea, puedes abordar mejor un personaje que si no tienes, ¿no? Nada de referencia de eso, ¿no? Entonces, sí creo que se complementa perfectamente. Así es, es como bien dicen, ¿de dónde saco lo que no metí? Entonces, hay que leer, hay que aprender y qué bonito enfoque que no se había mencionado, me parece muy importante, te da sustancia al final y hay una frase que a mí me encanta y es, a mejor actor, mejor ser humano y viceversa. Entonces, entre más te nutras tú como ser humano, más puedes nutrir a tu y yo actor, ¿no? Exacto, exacto. Yo coincido plenamente con eso porque desde mi punto de vista y lo digo, te digo con reservas porque mi quehacer diario a lo mejor no es subirme al escenario, ¿no? mi quehacer se circunscribe en esta cabina nuestra, en este estudio, pero aún así actualmente hablando, tú debes tener esas herramientas para ser honesto, creo que la honestidad es fundamental y nunca olvidar que en todos los aspectos de la actuación, el actuar es conocer al humano, es comprender a la persona que a lo mejor no es igual que tú, es echar mano de la imaginación, es construir personajes desde afuera y desde adentro, ¿no? Desde afuera con la imaginación y desde adentro con tus vivencias, ¿no? Y eso te ayuda, o sea, el leer, el tener un bagaje te ayuda también a que la imaginación explote y te ayude a construir un personaje. Por ejemplo, yo siempre lo he visto y yo tomé clases con el maestro Antonio González Caballero que en paz descanse que es un dramaturgo, fue un dramaturgo muy importante, ¿no? Pero es lo que decía, o sea, la imaginación, o sea, para tú, si a ti te dan un personaje de un asesino en serie, tienes que salir y matar a 20 personas para saber, no, empiezas a tener un ejercicio de imaginación a construir desde afuera en base a esas experiencias que tienes tal vez a través de la literatura, ¿no? Entonces, es necesario, es necesario tener ese bagaje para ser mejor actor y si no lo tienes, yo creo que nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para empezar a leer un clásico, ¿no? Y de repente, de veras, le encuentras el gusto a la lectura y también se puede volver una obsesión, ¿no? Te vuelves en un lector obsesivo y eso está buenísimo, ¿no? Te va a ayudar no solamente en la actuación si quieres ser actor, en cualquier rama, te va a ayudar para tu vida. Es un consejo de vida, más allá de consejo actoral, amigos, es consejo de vida y siguiendo por esa línea, qué rico y qué nutritivo ha estado esta plática, me gustaría cerrar como siempre lo hacemos, ¿cuál sería el consejo de Raúl Anaya para todos aquellos que nos están viendo y que tienen esta cosquillita de dedicarse ya sea a la actuación o a la especialidad de doblaje dentro de la actuación? Sí, mira, retomo el punto de la honestidad. Obviamente, he tenido algunas pláticas con algunas personas y este boom que está teniendo el doblaje le llama la atención a mucha gente, ¿no? Yo lo que les quiero decir sinceramente es de que ni van a ser tan famosos ni les van a ir también económicamente dedicándose al doblaje. si realmente si realmente les gusta adelante pero no lo hagan por las razones erróneas háganlo porque les gusta porque esta fama si se le puede llamar fama ¿no? o sea esta exposición no tengo a lo mejor un término adecuado para lo que nosotros estamos viendo en este sentido porque fama pues fama es la de los actores de Hollywood ¿no? y riqueza pues es también los millones de dólares que les pagan a ellos o a los actores de las empresas televisivas en México no sé aquí no aquí si lo haces es porque realmente te gusta y lo segundo pues sería que sigan su camino ¿no? que se escuchen siempre tenemos una vocecilla interior ¿no? que nos va diciendo por dónde sí por dónde no qué debemos hacer qué no debemos hacer que muchas veces no la escuchamos con atención nos vamos a a veces más por lo de afuera que por lo de adentro creo que es momento en ese sentido si tú eliges cualquier camino que te escuches y que aprendamos a escucharnos honestamente ¿no? realmente entonces que eso que se escuchen que se escuchen y que sigan su camino honestamente más allá de lo que a veces afuera pueda parecer pueda aparentar te puedan decir es escúchate y hazte caso y sigue ese camino ¿no? qué sabias palabras qué bonito nunca habíamos tenido una reflexión así fue una entrevista muy diferente a lo que usualmente escuchamos y qué padre que sea así Raúl muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros qué gusto no al contrario yo siempre agradecido de que me tomen en cuenta ¿no? siempre yo sé que hay tantas opciones posibilidades en todas partes y que me inviten y me tengan presente y les interese de alguna u otra forma saber cómo veo las cosas cómo las pienso pues siempre es siempre es un placer y siempre muy agradecido contigo con todos los que nos vean y hasta con los que no también muchas gracias eso es todo amigos espero que les haya gustado les vamos a dejar aquí van a ir apareciendo verdad las redes sociales tanto de Raúl para que vayan y lo sigan porque ya prometió que se nos va a activar poco a poco en redes sociales exacto así que vayan vayan este váyanlo a seguir para que se motive para que se emocione mañana que sea un influencer con los 4.1 millones de seguidores que le vamos a dar este pues ya se empieza a activar y amigos pues también síganos y suscríbanse al canal en las diferentes redes y ya saben pues nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo de doblaje de teatro y de demás áreas del arte y el entretenimiento cuídense mucho hasta la próxima y el entretenimiento y el entretenimiento y el entretenimiento y el entretenimiento